Siento que arranco la carretera, voy enfierrado por la costera, mi troque casi se desparpara madre, se me arranca, llevo un fratazo, mano colado, igual a la margen, buena barbara En el centro de la empresa Translimón, escala 1.32 Por entre medio de las parcelas, bien locochón, retorne a la quince, esquizofrénico y bien ondeado